Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando Y bienvenidos al Valle del Roncal Como habréis visto en el anterior vídeo Pues nosotros venimos de las foces de Albayún, Irte y demás Y bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver El Valle del Roncal entre la tarde del día de hoy Y la mañana de mañana Lo que viene a ser pues un día completo Y bueno, deciros que las características del Valle del Roncal De los pueblecitos que tiene son pues las calles empedradas Pueblecitos muy bonitos por las fotos que hemos visto Los balcones así decorados todos con flores Todo muy mono, muy bonito De esos pueblos pues con mucho encanto Además pues estando donde está pues está rodeado todo de verde Por lo que seguramente que nos va a encantar Vamos, estamos seguros No hay duda, vamos Ya ahora mismo vamos a comenzar por Burgi Y estamos en lo alto de La Peña Que es donde está también la iglesia, la ermita Y vamos a ir recorriéndolo, bajando hasta el Puente Romano Y vamos a ir recorriéndolo, bajando hasta el Puente Romano Ya, I've been all around the world Oh, every city, every place ¡Suscríbete al canal! 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 Hay como un pasadizo y llegas a esta pequeñita montaña y el paisaje es, pensábamos que era allá, donde la iglesia, porque hay una pared, pero girando hay un pasadizo y es espectacular, ¿verdad Silvia? Sí, 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 está rodeado de verde. Increíble, madre mía, mirad y juzgad por vosotros mismos. Bueno chicos, pues estamos a mitad de... De vídeo, pero os metemos esto aquí porque, bueno, nos ha dado tiempo y entonces hemos venido a la cascada de Belabarce, que está dentro de la reserva natural de Larra Belagua, de hecho el río Belagua es el que transcurre por aquí y veréis de camino tres puentes romanos, que os podéis parar en algún apartadero y echarle alguna fotillo o lo que sea. Aunque bueno, en el coche se ven bien también. Sí, sí, se ve perfectamente, no tiene pérdida. Y nada, pues si ponéis en Google Maps, cascada de Belabarce, pues os va a llevar ahí arriba, no sé si se ve ahí, sí, se ven todos los coches, por ahí, pues lo dejáis donde buenamente podáis. Nosotros, la verdad es que había un sitio, estamos teniendo mucha suerte en todo lo que estamos visitando y lo hemos dejado y tenéis un cartel que indica que tenéis 0,6 kilómetros, unos 14 minutos es lo que pone en el cartel. Digo, joder, qué precisión, no tardáis 15, tardáis 14. Y esto es pues como una cascada que cae a una poza de aguas cristalinas, turquesas, muy bonito parece ser, así que vamos a ver si es verdad. El último tramo tiene algo más de piedra y de roca que puede resbalar. Nosotros además hoy, bueno, ya veis a Silvia, no venimos nada preparados de montaña ni zapatillas siquiera y puede resbalar un poquillo, que lo tengáis en cuenta, pero vamos. Llevo sandalias de montaña. Eso sí, es verdad, eso es verdad, ella lleva sandalias de montaña. Pero bueno, que nada, son como 50-100 metros este tramo. Claro, pero que tampoco... No, tampoco es nada, pero que lo sepan. Pues chicos, si tenéis oportunidad de venir aquí, os lo recomendamos un montón, porque es súper bonito. Tiene un agua de este así azulito que nos gusta a nosotros. La cascada, pues tampoco es muy grande, pero bueno, que merece la pena, porque además el camino, pues tampoco es tanto. En total será una media hora, así que nada, si tenéis oportunidad, pues incluirlo en vuestra ruta y nosotros ya continuamos con la ruta que estábamos haciendo por los demás pueblos. ¡Gracias!